Llegará el día de que estemos juntos Haciendo todo para este minuto Paralizando la tierra El día que apagaron la ley ¡Hasta la salud! El día que apagaron la luz Yo me detení Muchachos, bien ¿Nosotros? Sí, más que bien Más que bien, bastante más ¿Cómo se están planteando Y cómo se están imaginando La primera presentación de ustedes dos Ya con el disco terminado Y la puesta ¿Qué película tenés en la cabeza, García? Yo creo que va a haber una gran complicidad Entre la gente y nosotros Y seguramente los primeros que vengan Porque vamos a hacer una especie de cosa sorpresa En algún teatro Antes de tocar el River O no sé dónde vamos a tocar Y creo que la gente que Que escuchó Say No More Y que por eso se metió en su generis Porque pasa eso Como al revés también, obvio Este Va a sentir como una gran alegría De escucharnos por primera vez Y con un lenguaje Que es el mismo Que ellos lo sienten como una cosa sagrada Y bueno Y las novedades de Las novedades de estar En la adolescencia Bien después de haber pasado la adolescencia Y comunicado con ellos Yo creo que Que no sé Que va a ser como Como la primavera En estos días que están pasando Yo sé muy bien que me están buscando Quienes saber lo que hicimos El día que apagaron la luz Con esa música que hay ahora Yo sé muy bien porque estás tan sola Paralizando la tierra El día que apagaron la luz Habrá un poco de esas novedades Que decís vos De encontrarse con la adolescencia La primera vez Bueno Y que el disco no va a ser un disco Sino va a ser un objeto Que va a tener cosas para jugarse Como un juguete Y va a ser como un libro ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya lo vas a ver Que eres todo junto Tiene toda una historia Y creo que es una alegría para mí Verlo a Nito cantar como lo está haciendo Alucinante Y súper contento Y bueno, creo que no se imaginan Lo que estamos haciendo Además no contás nada por eso Es que hay que jugar Escucharlo y realmente está saliendo todo muy bien Y lo que se está produciendo No es un secreto Ya lo van a escuchar Ustedes están muy emocionados obviamente ¿Las diferencias o las similitudes En cuanto se emocionaban hace 25 años atrás? No me acuerdo ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Es otra cosa No sé Este dice El tiempo no pasó De alguna manera A veces nos encontramos Y parece mentira Parecía que fue anteayer Es rarísimo No puedo hacer lo mismo de muchos No, es verdad Pero bueno ¿Se llevaron bien durante la grabación? No Hubo peleas Mira Cada uno tiene su carácter Sí, yo no Pero nos pasamos súper bien Sí, yo no puedo ver Aquí todo Lo que haces Por eso Llegará el día En que estemos juntos Haciendo todo Para este mundo Paralizando la tierra El día que apagaron la luz Yo morré en el día que apagaron la luz Yo morré en el día que me perdié ¿Cómo fue esa continuación de Saint No More? No la entendí muy bien. ¿Cómo es hacer esa continuación de Saint No More incorporando a Llanito? Empezó a tocar con nosotros, digo, la banda mía. La primera vez que lo hizo fue en Buenos Aires, no sé cuánto, en Puerto Madero. Y arrancamos por un lado de sui generis, que quizás es el más, digamos, valorado por algunos y no conocido por todos, que fue la institución. Esto es una continuación de instituciones, o sea que es bien para los flacos que estaban en esa época, van a flipar. Y los niños de ahora, los hippies de ahora, y los chabones, los chabones también van a flipar. ¿Qué sé yo? Es lo más. ¿Y cuando las letras? Nada, ñato. ¿Eh? ¿Sin darte una propaganda? ¿Qué quiere decir Saint No More? No digas más. Callate. No digas más, queda más fino. Díganlo más. Díganlo más. La tierra, el día que apagaron la luz, no podés ver que acá me pertenece, no puedo ver. Aquí todo lo lograste. El día que van a hacer una presentación inicialmente en algún teatro y después están planeando algo en un teatro, van a hacer una gira, van a estar por el interior, van a ir afuera del país. ¿Qué van a hacer? Mucho dinero. ¿Qué van a hacer con tanto dinero, García? ¿Eh? ¿Qué van a hacer con tanto dinero? Lo voy a gastar. ¿En dónde? ¿Con qué? ¿En dónde? No, en un barro. ¿Con qué? En un prostíbulo. ¿Con qué? Me voy a comprar 300.000 botellas de whisky. Ajá. Esa es la barra. ¿Alguna marca en particular para esponsoriar? Si querés aprovechar, esponsoremos. Para la DGI, es más fácil así. ¿Mario? Gracias, chicos. Es Mario. Gracias, Mario. Gracias, Charlie. Gracias, eh. Chau. Chau, che. Hasta luego. Un, dos, tres, y... ¡No! El día que apagaron la luz. En estos días que están pasando, no sé muy bien qué me están buscando. ¿Quién es saber lo que hicimos el día que apagaron la luz? Con esa música que hay ahora, no sé muy bien porque estás tan sola. Paralizando la tierra el día que apagaron la luz. ¡No! No puedes ver que allá me pertenece. No puedo ver, aquí todos losjes de hacer. Llegará el día en que estemos juntos Haciendo todo para este mundo Paralizando la tierra El día que ha apagado la alemán Las palmas a nadie en que apagaron la luz Yo no pretendo que me pertenece Yo puedo ver casi todo lo que hace Llegará el día en que estemos juntos ¡Chao!